La situación del hambre en el mundo, por desgracia, es una situación preocupante. Pensar que el 15 de septiembre pasado, en la sede de la FAO, se presentó un informe firmado por cinco grandes agencias de Naciones Unidas, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo para el Desarrollo Agrícola. Este informe se llama El estado de la seguridad alimentaria y la malnutrición en el mundo, 2017. Y por él supimos que entre 2015 y 2016 el hambre en el mundo ha repuntado 38 millones de personas más. Llevábamos desde el 2003 tres lustros que decaía el hambre. Nos habíamos situado en torno a unos 792 millones de personas que en el mundo sufren una desnutrición crónica. En la actualidad estamos en 815 millones. Esto es prácticamente una derrota de la humanidad, un fracaso, es un dolor. Yo quizás podría decir que es casi una vergüenza, porque un mundo que tiene tantos avances científicos, un mundo que ha hecho descubrimientos técnicos realmente prodigiosos, un mundo que en el campo de las telecomunicaciones y otras disciplinas ha dado pasos de gigante, ve estos números astronómicos de personas que no tienen lo más necesario para subsistir. El capítulo del armamento en el mundo, los gastos militares, siguen creciendo. Y en cambio, todo lo que es el tema de la solidaridad parece que se va enfriando. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a hacernos preguntas incisivas, que no queden sencillamente como teorías vanas, que no queden limitadas al campo de la retórica, sino que se traduzcan en acciones concretas, eficaces y tangibles, para que haya verdaderamente iniciativas y medidas que acaben con esta lacra. La Iglesia que recibió de su fundador, de su divino fundador, de nuestro Señor, la palabra, dadles vosotros de comer, la Iglesia que sabe que en el rostro del hambriento está el mismo Cristo, nuestro Señor, que sufre, no deja de luchar contra el hambre en el mundo. Y lo hace a través de la palabra de sus pastores, incitando a la lucha contra este flagelo. Y lo hace a través del servicio callado de muchos sacerdotes que en parroquias y en comunidades dispersas por los rincones más perdidos del planeta están apoyando a los que menos tienen. Hay muchos religiosos, muchas religiosas, que se esfuerzan por compartir el camino de los más pobres. Y entre los más pobres destaca el rostro lacerado de los hambrientos. La Iglesia tiene instituciones de asistencia y de beneficencia a lo largo de todo el mundo, que dependen de parroquias, de organismos, de institutos religiosos o de una serie de laicos que, ganados por la causa del Evangelio, han decidido poner en práctica la solidaridad y la generosidad. Son muchas las instituciones, pensemos, por ejemplo, en Cáritas, que está presente en innumerables sitios, con una labor extraordinaria. Una labor que muchas veces no está acompañada ni de flases, ni de periódicos, que actúa en el silencio del amor. Tenemos, por ejemplo, Manos Unidas y tantas otras asociaciones en el mundo que al calor de la generosidad evangélica se han decidido a dar de comer al hambriento. Porque el hambriento no pide limosna, pide que se le devuelva su dignidad. Esa que tiene como ser humano y que, sin embargo, el hambre se la trunca. Entonces, la labor de la Iglesia es poco conocida, pero muy eficaz, sobre todo en esa geografía olvidada de África, sobre todo, y de Asia, donde hay millones de hermanos nuestros, algunos entre cero y cinco años, que no pueden vivir. Y gracias a la labor de un misionero, de un catequista, de un padre y madre de familia católicos, pueden ir al menos una noche a la cama habiendo llevado algo al estómago.